La construcción del paso lateral en la ciudad de Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago, está a punto de concluirse, pues tiene un avance del 98%. La obra que es construida por Fopeica será entregada en la primera quincena de abril. Al momento se realizan trabajos complementarios y cuando entre en funcionamiento servirá para descongestionar el tránsito vehicular. Prácticamente estamos en esta semana a concluir con lo que es la totalidad de la carpeta asfáltica. Con la continuación de bordillos que se vienen ejecutando, están todas las obras de drenaje, zonas de protección con vallas o protecciones metálicas, la señalización vertical, horizontal, la pintura. Debemos precisar que esta obra tuvo una ampliación de plazo debido a la construcción de dos redondeles y ese nuevo plazo vence en la primera quincena de abril. En cuanto a los montos de inversión, estos bordean los 11 millones de dólares y será un complemento de la reciente inaugurada carretera Riobamba 9 de Octubre-Macas. Contempla toda la ampliación de la vía desde por año hasta que hay los cuatro carriles hasta el sector de la entrada al Quílamo y la reducción con los redondeles y con todas las obras y puentes que se tuvo que construir en ese tránsito. La vía tiene una extensión de nueve kilómetros con dos y cuatro carriles. Fernando Pesante, subsecretario de la Zona 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recorrió la obra para verificar el avance e informó que durante el año 2003 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha invertido 49 millones de dólares en la construcción de obras en Morona, Santiago. Desde el inicio del gobierno del presidente Correa, desde 2007 hasta la fecha, tenemos de inversión alrededor de 410 millones de dólares. La ciudadanía, por su parte, considera que esta vía es importante porque permitirá descongestionar el tráfico vehicular. Bueno, eso ha sido una obra valiosa para todos aquí en la provincia, para los demás. La compañía Fopeja durante dos años dará mantenimiento y certificará la calidad de la obra. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.